En tres tiempos se divide la vida en presente, pasado y futuro. De estos, el presente es brevísimo, el futuro dudoso, el pasado cierto. Y con esa reflexión, pues chicos y chicas, nosotros vamos a explicar lo que es el numeral 2 que tiene que ver con el 1.9. Bien, análisis gráfico de la pendiente positiva y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como decía mi abuelito por ahí, pues chicos, vamos a matar tres pájaros de un solo tiro, ¿verdad mi asistente? ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso significa que vamos a explicar estos tres literales y lo vamos a hacer en un solo video. Vamos a empezar primeramente con el literal A, que dice, sobre las siguientes funciones lineales, Entonces, completa la tabla y luego graficala. Como por ejemplo, en el literal A, tenemos lo que es y es igual a menos 2x. ¿Por qué es función lineal? Porque si nosotros observamos en x, el exponente es 1. Aquí se sobreentiende que hay un 1 y eso significa que es de grado 1. Por esa razón es una función lineal. Ahora, vamos a ir sustituyendo cada valor de x, lo que tenemos en la tablita, para ir obteniendo su valor de y respectivo. Y lo vamos a ir colocando de acuerdo al valor de x que hemos sustituido. Como por ejemplo, empezamos. Bueno, decimos y va a ser igual a menos 2, en vez de x ponemos menos 3, menos por menos da más y 2 por 3 es 6 positivo. Lo ponemos acá mi asistente, ¿qué te parece? El siguiente lleva a ser igual a menos 2, ahora x cuando valga menos 2, menos por menos da más y 2 por 2 es 4 positivo. Lo dejamos acá. El siguiente lleva a ser igual, siempre la expresión menos 2 y en vez de x vamos a poner menos 1 igual, menos por menos da más, 2 por 1 es 2. Lo ponemos acá mi asistente, ¿qué te parece? El siguiente lleva a ser igual a menos 2 y en vez de x vamos a poner 0, menos 2 por 0 es 0. Lo ponemos acá. El siguiente lleva a ser igual a menos 2 y en vez de x vamos a poner 1 y este es igual, menos 2 por 1 es menos 2 y lo ponemos acá. ¿Qué significa eso? El siguiente, bueno, decimos menos 2 por x que es 2, menos 2 por 2 es menos 4 y menos 2 por x que en este caso es 3, menos 2 por 3 es menos 6. Y de esa forma, pues nosotros hemos completado el literal A. Continuando con la explicación, pues nos echamos el mismo piquete. Mi asistente, ¿qué te parece si lo hacemos con el literal B? Hagámoslo por acá, pues tenemos y es igual a menos 2 de en vez de x ponemos menos 3 más 3. Y este es igual, menos 2 por menos 3 es 6 positivo, luego le vamos a sumar 3 y me va a dar 9 y lo colocamos acá. Pongámoslo 3 puntos mi asistente, ¿qué te parece? No hombre, si esto está como quitarle un dulce a un recién nacido, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? El siguiente, venimos nosotros y vamos a decir el siguiente, veamos, y es igual a menos 2 y de en vez de x vamos a poner menos 2. Luego decimos acá, más 3. Y decimos, menos 2 por menos 2 es 4 positivo y 4 más 3, ese va a ser igual a 7. Y lo ponemos aquí. ¿Qué te parece mi asistente? El siguiente, cuando x es igual, en este caso menos 1, entonces decimos de la expresión menos 2 de en vez de x ponemos menos 1 más 3. Y este es igual, menos 2 por menos 1 es 2 positivo y 2 más 3, ese va a ser igual a 5. Y lo colocamos acá. Ah, entonces venimos nosotros y podemos ir diciendo lo siguiente. Tenemos, menos 2 por x, que en este caso es 0. Menos 2 por 0, 0. Y 0 más 3, 3. El siguiente, menos 2 por x, que en este caso es 1. Menos 2 por 1, menos 2. Y menos 2 más 3 es 1. El siguiente, cuando x es igual a 2, menos 2 por 2 es menos 4 y menos 4 más 3 es menos 1. Y el siguiente, cuando x es 3, o sea, menos 2 por 3 es menos 6 y menos 6 más 3 es menos 3. Y de esa forma, pues nosotros hemos completado lo que es la tablita, el literal P. Ahora, nosotros lo hicimos así, chicos, porque ya casi no hay espacio, ¿verdad mi asistente? Lo importante es que los chicos se hayan fijado el piquetazo que nos echamos allí, ¿verdad? Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a hacer el siguiente. Decimos, en literal C, vamos a hacerlo por acá. Y es igual a menos 2 y de en vez de x ponemos menos 3. Menos 3. Igual, menos 2 por menos 3 es 6 positivo y 6 menos 3, ese va a ser igual a 3 y lo colocamos acá. El siguiente, lleva a ser igual, siempre de la expresión menos 2, según lo que tenemos en literal C, cuando x valga a menos 2, menos 3. Igual, menos 2 por menos 2 es 4 y 4 menos 3, ese va a ser igual a 1 y lo colocamos ahí. El siguiente, hagámoslo por acá, por mi asistente, lleva a ser igual a menos 2 y de en vez de x ponemos menos 1, menos 3. Menos 2 por menos 1, eso va a ser igual a 2 positivo y 2 menos 3, eso va a ser igual a menos 1, lo ponemos acá. Ah, o sea que el siguiente sería, menos 2 por x que es 0, menos 2 por 0 es 0, menos 3, menos 3. El siguiente, menos 2 por x que es 1, menos 2 por 1 es menos 2 y menos 2 menos 3, ese va a ser igual a menos 5. El siguiente, cuando x es igual, en este caso, 2, ¿verdad? Decimos, menos 2 por 2 es menos 4 y menos 4 menos 3 es menos 7. Y el siguiente, cuando x es igual a 3, o sea, menos 2 por 3 es menos 6 y menos 6 menos 3 es menos 9. Y de esa forma, pues nosotros hemos completado lo que es la tablita. Ahora, continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a graficar cada uno de ellos. Como por ejemplo, empezamos. El de literal a, cuando x es igual a menos 3, aquí lo tenemos, y y es igual a 6. Estaríamos hablando entonces, ¿a dónde? Hasta acá, ahí lo tenemos. El siguiente, menos 2 en x, aquí. 4 en y, estaríamos hablando acá. Ahí lo tenemos. El siguiente, menos 1 en x, acá. Y 2 en y, hasta acá. El siguiente, 0,0, o sea, 0 en x, 0 en y, acá. El siguiente, 1 en x, menos 2 en y, o sea, acá. Y lo ubicamos acá. El siguiente, 2 en x, aquí lo tenemos. Y es menos 4, acá lo tenemos, y lo ubicamos acá. El siguiente, 3 en x, y menos 6 en y, acá. Ah, y lo ubicamos acá. Y de ahí, solamente cuestión de hacer el trazo. ¿Qué te parece, mi asistente? Así de chiche, como decía mi abuelito, al buen salvadoreño. Ahí lo tenemos. Ahora, y no hay que perder de vista que este sería el de la gráfica del literal a. Continuando con la explicación, bueno, me estoy refiriendo a esta ecuación, ¿verdad? Continuando con la explicación, pues, venimos nosotros y hacemos lo mismo con el literal b. O sea, la gráfica del literal b, que sería este. O sea, siempre en este caso vamos a tomar, en este caso, los valores de x y el valor de y respectivo. No hay que perder de vista eso. Entonces, menos 3 en x, acá lo tenemos, y 9 en y, o sea, sería hacia arriba, acá. Que sería acá, ahí está, 9. El siguiente, menos 2 en x, aquí lo tenemos, y 7 en y, o sea, hacia arriba, y lo ubicamos acá. Que ahí lo tenemos. El siguiente, menos 1 en x, que sería acá, y 5 en y, o sea, hacia arriba, y lo ubicamos acá. El siguiente, 0 en x, acá, 3 en y, o sea, hacia arriba, acá. El siguiente, 1 en x, acá, y 1 en y, sería acá arriba. El siguiente, 2 en x, acá, y menos 1 en y, que sería aquí abajo, y lo ubicamos acá. El siguiente, 3 en x, acá, y menos 3 en y, que sería acá, y lo ubicamos acá. Y de allí, pues, chicos y chicas, solamente cuestión de hacer el trazo. ¿Qué te parece, mi asistema? Ahí lo tenemos. Y esa gráfica que yo acabo de trazar, corresponde de quién? Del literal b. Y para terminar de explicar ya lo que es este tema, pues, vamos con el literal c, que sería este. Hoy vamos a tomar este en x y este en y, o sea, menos 3 en x, que sería acá, y 3 en y, que sería, ¿a dónde? Hagámoslo con otro color, mi asistente, ¿qué te parece? Vamos a ver, aquí lo tenemos. Repito, menos 3, 3. O sea, menos 3 en x, 3 en y, que sería acá. Ahí lo tenemos. El siguiente, menos 2 en x, que sería acá, y 1 en y. Menos 2 en x, 1 en y, acá. El siguiente. Menos 1, menos 1 en x, que sería acá, y menos 1 en y, que sería acá abajo. Aquí lo tenemos. El siguiente. 0 en x, sería el origen del plano cartesiano, y menos 3 en y, acá. El siguiente, 1 en x, que sería acá, y menos 5 en y, que sería acá. Aquí lo ubicamos. El siguiente. 2 en x, acá, y menos 7 en y, que sería acá. Aquí lo ubicamos. Y el siguiente. 3 en x, acá, y menos 9 en y, lo ubicamos acá. Y de ahí, chicos y chicas, solamente cuestión de hacer el trazo. Y ese que yo acabo de trazar sería el de literal C. Y de esta forma, pues, chicos y chicas, nosotros estaríamos complaciendo a todos aquellos chicos que siempre están pendientes y sintonizando lo que es el canal Rugama. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.